Revisamos estas declaraciones que hizo Javier Hernández el día de hoy a nuestro colega de Fox Sports, Fernando Schwartz. Yo sueño muy en grande, sin perder de vista, que esas son solo herramientas para lo que quiero hacer. Había jugado en los mejores clubes del mundo. Tengo el dinero que toda la gente puede soñar. La fama que todo el mundo quisiera. Esto fue lo que dijo Javier Hernández. Aprovecho también para saludar ya en la ciudad de Atlanta, Georgia, en donde ya está concentrada la selección mexicana, a Jared Borghetti. Jared, buenas noches para platicar esta declaración, una de varias declaraciones que hizo Javier Hernández. Y comienzo contigo, tu punto de vista acerca de esta declaración del futbolista del West Ham. ¿Cómo estás? Hola Mau, ¿cómo estás? Un saludo a todos los compañeros ahí en la mesa de fútbol picante. Sí, aquí estamos en las afueras del estadio, perdón, del hotel, donde se encuentra la selección. Sí, se ha hablado mucho de estas declaraciones que ha dado el Chícharo en cuanto a lo que quiere dar a entender, el justificar su ausencia de la selección. Y que también la selección a veces en determinado momento no le da a ganar a los jugadores lo que le da a ganar a los que no juegan dentro de la selección. Creo que hay muchas cosas, ¿no? Entiendo el punto de Javier en el sentido de que quiere dar a entender que los jugadores son los actores principales de la selección nacional y que a lo mejor son los que tienen que llevar los reflectores y todos los aplausos. Pero en este sentido también debemos entender que la selección ocupa de buenas actuaciones de la selección, de sus jugadores en conjunto para que la selección pueda tener mucho más dividendos y así a su vez poder derramar hacia las selecciones inferiores, que son las que no cobran absolutamente nada por participar y por tener preparaciones y giras para prepararse para cada una de sus competencias. Entiendo también que Javier está en una situación en la cual pone por delante unas cosas de las otras. Hoy está la parte familiar en la cual va a ser padre por primera vez y quiere estar en esa situación. También salió una entrevista que yo di a un compañero también, bueno, a un periodista, que no somos compañeros porque no soy periodista, lo aclaro, en el cual yo dije que yo no estuve en el nacimiento de mi hija menor. Sí, es cierto, no estuve, pero porque no la haya querido o porque haya puesto una balanza que prefiera estar en la selección o en el nacimiento de mi hija. Aclaro, el nacimiento de mi hija se adelantó y no me tocó estar en el nacimiento de ella. ¿Qué quiero entender? Que hay veces que hay situaciones en las cuales podemos estar ausentes de los momentos importantes de nuestra vida diaria o nuestra vida familiar. Y hoy puede ser entendible el que quiere estar en este nacimiento de su hija y lo podemos entender. Pero a veces también ponemos en una balanza el decir, los momentos de la selección nos llevan a decir cuál es lo que queremos en ese sentido. Hoy, si estuviéramos en las vísperas de una calificación o un mundial o una Copa de Confederaciones, seguramente se habría sido otra la decisión del Chícharo el sí venir a la selección y en los momentos, si es que está programado el nacimiento de su hijo o de su hija, estar presente y regresar después a la selección. Pero bueno, ahí estaríamos debatiendo en qué está bien o qué está mal. Sí, iremos revisando más comentarios de Javier Hernández, no tanto en la entrevista con nuestro colega Fernando Schwarz, sino en Twitter. Esto también publicó el futbolista mexicano. Cuando es acuerdo mutuo es que el entrenador y yo llegamos a la conclusión que lo mejor para la selección, para él y para mí, era que no estuviera presente en la Copa Oro. Y le empieza a contestar a algunos aficionados, no, no estoy cerca de retirarme, abrazo. Y hablando de... Imai. Si va... Sí, 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 Jared. Sí. Dime, yo entiendo esa situación, ¿no? Aquí hay que entenderlo. Quien pidió no asistir a esta convocatoria es él, el que habla con el técnico y le dice, no quiero asistir por esta situación familiar. Si tú le preguntas al técnico nacional, él te dirá, claro que quiero contar con él. Cuando dice de común acuerdo es porque el técnico dice, ok, si tú no quieres estar, ok, está bien, te lo acepto. No es de que haya nacido de mí y decir, no, hoy no te voy a hablar porque no te necesito. Pero, ¿qué técnico que acaba de llegar a la selección no quiere contar con sus mejores elementos para encarar el primer obstáculo que es obligatorio ganarlo? No sé si mis compañeros te puedan responder también y decir, claro que quiero contar con todos los que estén disponibles. Claro, y ahora los vamos a escuchar rápido. Yo les quiero platicar lo que yo me enteré y la información que yo tengo acerca de este tema. Javier Hernández en su momento se puso en contacto con Gerardo el Tata Martino y le dijo en qué fecha estaba programado el nacimiento de su hijo. Y le pidió que le cediera algunos días para estar, por supuesto, en el nacimiento de su hijo, acompañar a su esposa por lo menos en las primeras horas, que es para todos un cambio de vida, y después regresar a la concentración del equipo mexicano. Y el Tata Martino le dijo que él lo prefería tener al cien. Y ahí fue donde Javier Hernández le dijo, bueno, al cien no puedo estar porque me interesa, me interesa cumplir con este asunto familiar. Y por eso toman la decisión y por eso Javier Hernández en Twitter pone de mutuo acuerdo. ¿Qué piensan ustedes, compañeros, aquí en la mesa, acerca de las palabras de Javier Hernández? Han habido casos, el de Rafa Márquez en la Copa América, en donde Osorio de mala gana lo dejó ir. Es decir, sí vas, pero si regresas no te quedas con el puesto titular. Entonces quedan a medias, o somos o no somos. Si lo dejas ir, es para que regrese y siga siendo titular, o no lo dejas ir. El caso de Chícharo creo que fue muy certero y muy preciso el Tata Martino. Si vas a ir, entonces ya no regreses porque yo quiero que estés aquí todo el tiempo. El caso del Tecatito Corona en la Copa Confederaciones, si mal no recuerdo, temas personales. Muy válido, no supimos de qué se trataba, muy válido. El decir temas personales abarca mucho y justifica todo. Yo ahí creo que el técnico es el que tiene que tomar la decisión. ¿Sabes qué? En cualquier caso, si tú te vas a ir, ya no regresas o no te voy a dejar ir, o no te doy el permiso. Yo lo que creo que no se vale es dejar las cosas a medias. Y yo entiendo la parte personal y familiar, por supuesto, plenamente lo entiendo. El tema aquí es de que no por ser Copa Oro, o por ser un Mundial, o por ser Copa Confederaciones, yo creo que en todos los casos debe ser igual. O te dejo ir y regresas y tienes tu puesto, en el caso de los titulares, o de plano te digo, ¿sabes qué? No, no vayas, no te lo autorizo. Y en ese caso sí creo que ya no depende del jugador, sino del técnico. Al final, si el jugador se quiere ir, perfecto, bajo su propio riesgo. Pero yo aquí lo que creo que no le pasó a Osorio y a otros técnicos quedaron a medias. El Tata Martino sí dijo, Chícharo, prefiero que si te vas, no regreses, no cuento contigo. Y le hizo lo mismo a Corona cuando no asistió a la famosa convocatoria en esos dos partidos contra Chile y Paraguay. Y hay un ejemplo, entendiendo que son cosas totalmente distintas. El nacimiento de un hijo es un momento pleno de vida para los padres. Lo de Osvaldo, la pérdida de su padre, campeonato del mundo, partido de presentación de México en el Mundial. Y viajó al sepelio del padre, regresó y fue titular en el partido donde arrancó su participación en México. Cada caso es distinto, además. No, estoy de acuerdo. Como lo decía Jared, es respetable el caso del jugador que dice, quiero estar en el nacimiento de mi hijo. Y es respetable el que dice, quiero ir con la selección. Yo creo que Martino ni siquiera le dedicó tanto tiempo a este asunto, ¿no? De inmediato se mostró comprensivo, dijo eso respeto, es un asunto personal y perfectamente no viene Javier Hernández. Otros casos que sí son más complicados, el de Corona particularmente, también tienen que ver con falta de comunicación. Y esa comunicación tiene que fluir sobre todo entre técnico y jugadores, en este caso. Ni siquiera que los dirigentes se metan tanto. Ya no digamos los periodistas o aspirantes a tales o los medios de comunicación. ¿Por qué no hay una especie de pre-convocatoria, una convocatoria interna? Martino dice, estos son los 23 jugadores que yo quiero. Y va hablando, porque cada caso es distinto, va hablando con cada uno. ¿Conviene traerlo o no? ¿Conviene traer a Herrera a jugar Copa Oro o que entrene con Atlético de Madrid? Que entrene con Atlético de Madrid. ¿A este otro conviene porque va a tener al hijo y qué prefiere él? No lo traigo. ¿Por qué no? Después de hablar con cada uno, entonces él ya emite su convocatoria y dice, aquí está mi lista y en ella no están ni Javier Hernández, ni Héctor Herrera, ni este ni el otro. Ya después tendrá o no que explicarle a la gente. No es de que te niegues o no. Ya hablé con cada uno y decidí, o hablando con algunos, Corona dice que no quiere venir, pero yo lo convoco porque creo que debe venir. Ahí sí ya el jugador asume la responsabilidad de decir, fallo a una convocatoria. Pero ¿por qué no previamente entender que cada caso es distinto? Porque el de Corona es muy distinto al de Herrera y al de Javier Hernández y al de Guardado y al de Raúl Jiménez. ¿Pero sabes quién lo deforma? No, a veces nosotros. Al final con nosotros. Sí, muchas veces sí. Porque sí platicó con algunos. Se sentó a tomar un café con Vela, él está descartado. Platicó con él. Lo de Herrera estaba anunciado desde antes que no venía. El Tecatito está de alguna forma marginado por el antecedente que sí daba pie, porque digo, engañó diciendo que estaba lesionado, cuando con el Porto jugaba a los 90 minutos. El caso de Lozano es clarísimo y me parece que fue hasta torpe traerlo. O sea, sí lo ha platicado y entiendo perfecto lo que dices. Y ya convoca de acuerdo a lo que viste con cada uno. Sin embargo, perdón Hugo, el renglón del comentario de la prensa y todo, sí incide mucho en estar generando un conflicto interno. Sí. A ver, debe estar establecido y ahí, como Jared está diciendo, cada caso se maneja de forma diferente, como lo están diciendo ustedes. Pero ahí es donde no entiendo el por qué no se establece un acuerdo o un convenio o un contrato entre directivos y jugadores para quitarle el compromiso al entrenador, porque el entrenador lo que tiene que hacer o lo que tenemos que hacer. Yo tuve el caso de Ricardo Osorio, Carlos Salcido y Pavel Pardo, que hablaron conmigo y me dijeron y pidieron permiso, porque resulta que se sentían cansados. No nacían un hijo. No tenían problemas. Bueno, se casaban, Pavel. Estaban cansados. Hay muchos casos. Bueno, Pavel se casaba. No me lo dijo. Estaban cansados de una larga mejorada. Que también puede ser, Hugo, que a veces estén agotados y digan, no voy a rendir. Necesito descansar. Pero bueno, estaban cansados, querido. Bueno, están cansados, pero uno como entrenador quiere tener a los grandes jugadores, que uno cree para una competencia como Copa América. Copa, para mí era muy importante. Copa de oro y Copa América. Yo los quería para los dos torneos. Y en ese entonces no estaba limitado que tenía que ser uno de los dos como es ahora. Sino yo lo quería para los dos torneos a los tres jugadores. Me dijeron, no, vamos a este, pero a este no, porque estamos cansados. Y yo los quise convencer, oye, vas a tener oportunidad de descansar cuando te retires de jugar. Pero ahora que estás activo, si no tienes vacaciones, bendito Dios que no tengas vacaciones. Cada caso es diferente. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacerle para que los técnicos de la Selección Nacional no tengan estos problemas o que no tengamos problemas como yo los tuve? Dejamos establecido un contrato entre jugadores, que espero que dentro de poquito tiempo directivos y jugadores hagan un contrato y establezcan derechos y obligaciones y cuánto van a ganar unos, cuánto van a ganar otros. Para la repartición en cuanto a la explotación de la imagen y todo lo que hemos estado hablando anteriormente y que parece ser que cada vez está más cerca y por eso es el no querer venir muchos jugadores. Cuando ya establezcan los directivos un convenio, un contrato en el cual digan aquel jugador que es convocado por el entrenador no va a llamar antes a los jugadores para dar la lista. No, va a dar la lista y que cuando se manden a los equipos la convocatoria tienen que venir al llamado, como si fuera el ejército, el llamado a la Selección Nacional. ¿Para qué? Para que si uno va a tener un hijo o si uno tiene un problema que lo hablen de forma directa como un caso excepcional. Pero de que están obligados a venir a la Selección, deben de estar obligados a venir a la Selección, sí o sí. Vamos a ver esta declaración que hizo hoy. Rafael Márquez le preguntaron acerca de las palabras de Javier Hernández y esto respondió Rafa Márquez. El fútbol ha cambiado y el tema de las redes sociales, la fama, el dinero, afecta a los profesionales y eso genera un confort y no un compromiso con la Selección. Hoy prefieren ganar seguidores o ganar tres pesos en lugar de un millón y esa actitud la debemos cambiar. No ha habido un equilibrio al trato del futbolista. A veces los jugadores no nos sentimos bien tratados. Es algo que van a tener que intentar cambiar. Los directivos tendrán que volverlos a enamorar. Paco. Seguimos en un millón. No, 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 es que no. No entendí. Vaya, no. Si no, no. Miren tres pesos que un millón ahora no. Sí, yo no creo que el directivo tenga que enamorar al jugador para ir a la Selección. Los tiempos han cambiado, evidentemente, claramente. Las redes sociales no deben ser un impedimento para que tú vistas o te pongas la playera de la Selección. Yo sí creo que en el caso del fútbol mexicano es muy particular. Creo que es el único caso en donde juegas Copa Oro y Copa América o jugabas Copa Oro y Copa América en el mismo verano, ¿no? En un par de meses. Era imposible, imposible hacerlo. Y después yo resalto, de los cinco jugadores más destacados de México que no vienen, son casos distintos los cinco. Chicharito por el tema de que va a ser papá. Héctor Herrera por el tema de que lo va a contratar el Atlético de Madrid. Lozano porque está lesionado. Vela porque no quiere y el Tecatito por indisciplina. Entonces es muy difícil hacer, digamos, que un reglamento en donde metas a todos en el mismo saco. Yo creo que en el reglamento está establecido el que si no vienes por una falta, un tema de indisciplina, será sancionado. Los demás son muy ambiguos, ¿eh? Cada caso tiene su particularidad y cada caso es muy respetable y es muy difícil que un técnico tome una decisión en estos cinco casos. En estos cinco casos que hablamos de jugadores destacadísimos de la selección nacional. Yo sí creo que una cosa es la indisciplina y ahí estoy totalmente en contra de ella. Y los demás casos que los puedo entender total y absolutamente. No, y los contratos principales de los jugadores, sobre todo de las grandes figuras, siguen siendo con los clubes. No le puedes ir a la selección, aquí está contrato, pero ¿cuál contrato? ¿Cuánto me pagas tú y cómo me voy a ir un mes contigo si el que me paga es el club? Y yo sí creo que hay que establecer las condiciones para que el jugador siga yendo a la selección sintiendo el gusto y el privilegio de vestir esa camiseta. Que no la sienta como obligación. Te escuchamos, Jared. Compañeros, es que ahí está el problema. Es que ahí está el problema, lo que dice totalmente Roberto. Hoy las redes sociales, la comunicación para toda la gente está mucho más abierta y obviamente que genera más ganancias para la selección. El poder tener no solamente la exposición en televisión como antes era solamente así o una entrevista en un periódico. Hoy hay la facilidad para poder aparecer en todas partes y en todas las plataformas y de esa manera la federación puede obtener un poquito más de ganancias. Y ahí creo que los jugadores en ese sentido se sienten un poquito desplazados, no olvidados, pero sí no remunerados en la manera que ellos creen que puede ser así. Que porque la federación cobra mucho, gana mucho y no les retribuye nada a los jugadores en cuanto a lo monetario. Creo que sí a lo mejor tienen que llegar a un arreglo en esa situación, pero no tiene que ser una condición para poder llegar a la selección o regresar a la selección y ser parte de ella en partidos amistosos oficiales. Aclaro, en partidos amistosos oficiales, que son los que van a asistir, los que están jugando en Europa, y en torneos oficiales como estos. Entonces, creo que sí tienen que sentarse para llegar a un acuerdo y decir sí hay estas situaciones, pero tampoco es que tengamos que estar obligados a tener que ceder en todas las peticiones que ellos piden. También para que eso suceda, el jugador mexicano tiene que estar 100% unido y digamos que el jugador mexicano no es solidario por naturaleza, no es algo que nos caracterice. Pero ya no tarda, Paco, en tomar una decisión de que se junde a los jugadores. Sí, sí, claro, que tienes razón y creo que en ese sentido los jugadores, sobre todo los... Los pesos pesados. Pues yo digo de... Sí, sí, claro, estoy de acuerdo. Creo que los líderes de la selección tienen que juntarse y hablar con la comisión de selecciones y decirle, a ver, esto está sucediendo, nosotros tenemos estas inconformidades, ¿de qué manera lo podemos solucionar? Y se puede solucionar, pero no llegar a una solución de no tener que asistir a la selección por problemas de decir, unos ganan más que otros, y sobre todo ganan más los que no están que los que estamos adentro. Pero... Despedimos a Jared. Jared, fuerte abrazo, que descansen, nos ponemos en contacto mañana. Claro que sí, un saludo para todos. Abrazo, abrazo, Jared. Sí, Rafa. No, yo el tema de... Vamos a hablar de imagen. Dentro de lo que es... No me tocó nunca discutir esa situación. El único tema que ni siquiera estaba a discusión eran los premios por partido ganado o partido empatado. En caso de jugar un torneo de carácter oficial, con cacafo, lo que sea, a lo mejor el platicar de un premio adicional sí se conseguía. Pero la explotación un poco de la imagen de selección, no sé de qué manera lo tengan reglamentado. Pero es indudable que los patrocinadores se fijan en algunas figuras que son más mediáticas. Digo, no asistió, por ejemplo, al Mundial de Brasil Vela y toda la publicidad de la selección se centró con una empresa refresquera, ¿se acuerdan ustedes? En la figura de Vela. Ese dinero entraría en un reparto general o es Vela el que cobra. La selección es un negociazo y gana más lana de lo que los jugadores se imaginan. Y yo entiendo eso que dice Hugo, y me gusta el jugador que defiende sus derechos porque el que los defiende afuera los va a defender en la cancha. Pero también hay que recordar que históricamente el dinero importante como figura no lo ganas jugando con la selección, lo ganas por jugar en la selección. Eso te permite cotizarte a nivel de clubes a mayores niveles. Y así tiene que seguir siendo. Pausa y ya volvemos para hablar de las chivas rayadas del Guadalajara que ya arrancan su pretemporada.